La carta de renuncia de Katia Uriona habla de un estancamiento en la sala plena en la toma de decisiones sobre temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad. Antonio Costas responde así a los argumentos por los cuales la ex presidente del Tribunal Supremo Electoral dejó la institución en pleno oso preparativo oso para las elecciones primarias. Las expresiones de la licenciada Uriona respecto al empantanamiento que ella hace referencia en su nota agradecería que le pregunten a ella, que sea clara en su respuesta. Nosotros tenemos una dinámica de discusión, se había establecido que el día 29 íbamos a tratar este reglamento lo vamos a tratar pues una vez que se elija la directiva. El 8 de diciembre los cinco vocales del Tribunal Supremo Electoral que quedan comunicarán su decisión sobre la habilitación o inhabilitación de las candidaturas del presidente Evo Morales y de todas las otras que se presenten. Estamos en pleno calendario de las elecciones primarias para candidaturas de binomios presidenciales previsto para el 27 de enero de 2019. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete miembros y funciona con el quórum que son cuatro. Existen cinco miembros en este momento los cuales están cumpliendo la función regular. El próximo lunes la sala plena elegirá presidente y vicepresidente. José Luis Exeni dejó el cargo hace unas semanas.